¡Suscríbete al canal! ¿Qué nos habían hablado y nos habían propuesto para poder hacerlo? ¡Sí! Pues lo vamos a poder hacer. Les hace ilusión, entiendo, ¿verdad? Bueno, pues tenemos que organizarnos para sacar todas esas ideas. ¿Cómo lo vamos a hacer, Jenny? Mira, yo creo que estaría bien hacer grupitos de tres y algunos de cuatro, porque como son números impares, y se ponen de acuerdo cada grupito y piensan un tema posible para ese corto. ¿Vale? Seguro que tienen un montón de ideas. Seguro que sí. Vale de todo, ¿eh? Vale un zombie. De miedo. Vale algo de fantasía. Romántico. O algo, sí, romántico, yo creo que les va a gustar. ¿Nos ponemos? ¡Sí! Vámonos, venga. Chicos, hay seis opciones, así que vamos a ir votando. Venga. ¡Zombie! ¡Zombie! ¡Votando! Laura, dime. Tenemos un empate. Ya veo, vaquero o máquina del tiempo. ¿Cuál será el tema de nuestro corto? Pues hay que desempatar. Me parece que hay alguien que no ha votado todavía, ¿verdad? Nacida. ¿Nacida? ¿No ha votado? No. Bueno, chicos, ahora que ya tenemos temas para nuestro cortometraje, La Máquina del Tiempo, habrá que buscar los personajes. Yo, 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 yo fui hace dos años, tenía un curso de teatro. No, no, yo soy mejor artista que tú, estaba en teatro con Jenny. No, yo, 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 yo era muy bien, claro, si me lo piden. No, 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 yo, que a mí se me da muy bien, yo enfadme si me lo piden también. Que va, que va, yo, que se puedo tener muy buenas caras. Vale, 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 venga, 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 vamos a tomarnos esto en serio, chicos, de verdad. A ver, no estamos aquí yo, 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 nada. O sea, aquí realmente vamos a hacer un casting como Dios manda, ¿vale? Hacer las cosas bien, ¿de acuerdo? Así que, venga, vamos a empezar ya a organizarnos, vamos a hacer pequeñas pruebitas y de ahí saldrán los protagonistas, ¿de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Aquí están, las máquinas del tiempo. ¿Y si nos llevan a la rama? ¿Y si nos molimos? ¿Y si nos comen los dinosaurios? ¿Deba a ser otra patica o parte? ¿Deba a ser la patica o parte? ¿Deba a ser la patica o parte? ¿Deba a ser la patica o parte? ¡Casti! ¡Toma! ¡Tres! ¡Acción! ¡Wow! ¡La máquina del tiempo! ¡Vaya, Caticita! ¡Corte! ¡Casti! ¡Cuatro! ¡Acción! ¿Qué es eso? No sé, creo que es una máquina del tiempo. ¡Demasiado aburrido! ¡Y no sé qué soy! ¡Corte! ¡Casti! ¡Toma cinco! ¡Acción! ¡Oh! ¡Una! ¡Una máquina del tiempo! ¡Ah! ¡Que es ella! ¡Aaah! ¡Vocalice! ¡No se le entiende nada! ¡Corte! ¡No sé! ¡Acción! ¡Una máquina de... ¡Quiero! ¡Quiero! ¿Qué tenía que decir, Laia? ¡Ehm! ¡Ah! ¡Lo de la máquina del... ¡Una máquina del... ¡Corte! ¡Demasiado aburrido! ¡Tranquilas! ¡Casti! ¡Toma siete! ¡Acción! ¡Se lo dije! ¡Aquí está la máquina del tiempo! ¡Yayden! ¡Sácala, pero con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Con mucho cuidado! ¡Colócala en el piso! ¡Sí! ¡Y si tocamos uno de los botones! ¿Qué pasará? ¡Vamos a probarlo! ¡A la de tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡A la de tres! ¡Esta! ¡A la de tres! ¡A la de tres! ¡Muy bien! ¿Se movió? ¿Coló? ¡Poló! Dígame, señorita Hernández Doña María Eugenia, he traído un disco de casa ¿Después podemos escucharlo? Sí, después de que el señor Vega lea ¿Y yo puedo ir a por el botadisco? Perfecto Sí, señor Vega Doña María Eugenia, ¿puedo leer en alto? Por supuesto Caperucita era una niña encantadora Un día le dijo a su mamá Lleva esta cestita a casa de la abuelita Muy bien La abuelita vivía en la casita del Boc ¿No se nos habrá ido de las manos? Igual un poco sí, ¿no? Cepa Un saludo de nuevo ¿Puedo leer? Puedo leer ¡Adiós! Música Música Música